Me pudiste conquistar con mirarme y nada más Y tú ni caso Para ser o tu querer o una flor de amanecer Y tú ni caso Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro tu paz se borró Si alguna vez fui tuya olvídalo Ya no, en serio tu tren se perdió Todo se acaba entre tú y yo Ya no Ya no, 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 no Ya no Ya no Me pudiste colocar como adorno que mirar Y tú ni caso Hacerme esa de mar o una piel que acariciar Y tú ni caso Y tú ni caso Me habría puesto a tus pies Sin preguntas ni por qué Ya no, 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 Una vez fui tuya, olvídalo, ya no, en serio, tu tren se perdió, todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, lo siento, tu hora pasó, ya no te deseo, entiéndelo, ya no, palabras no puedes creer No tenemos nada, nada más que ver, ya no, ya no, ya no, si alguna vez fui tuya, olvídalo, ya no, en serio, tu tren se perdió, todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, ya no, ya no, ya no te deseo, entiéndelo, ya no, palabras no puedes creer No tenemos nada, nada más que ver...